... Bueno, buenas noches a todos. Estamos, hemos vivido un magnífico fin de semana. Fin de semana bueno, no solamente por la victoria del Granada, sino también por la victoria del baloncesto. Es decir, se puede pedir poco más, ¿no? El Granada sigue mostrando ser un equipo muy fuerte, muy fiable, ¿no? Muy solvente en los cármenes y no falló, a pesar de que la primera parte se complicó bastante, ¿no? Y el baloncesto Granada en un partido complicado ante la Roda, le puso las cosas muy difíciles en el partido de la Copa. Ganó al final sobre la bocina el equipo granadino prácticamente. Ayer no tuvo rival. Los de Pablo Pim fueron muy buenos, hicieron muy buena primera parte, fueron muy superiores a la Roda durante ese primer periodo, primero y segundo cuarto, y en la segunda mitad prácticamente se dedicaron a vivir de las rentas y a jugar bien, eso sí, ¿eh? Durante todo el partido. 17-9 el resultado de la primera parte, 30-20 el de la segunda. Prácticamente una superioridad incontestable con un muy buen Carlos de Cobos, magnífico partido del base, con un buen partido para Almazán, magnífico partido, fenomenal desde Ale Portolusi, 14 puntos, 12 rebotes, y un Devin Roy que sigue sin fallar, 11 puntos para él en este partido. Por lo tanto, absolutamente merecido el partido del Cobirán Granada, líder ya de la competición, líder del Ale Esplata, cuando estamos encarando ya la recta final. Ahora, todas las victorias tienen un sabor especial, porque si no hay fallo, podríamos ver dentro de no mucho tiempo un posible ascenso a la Liga Les Oro, con todo lo que ello significa y supone. Ahí tienen ya líder, con una victoria de diferencia frente a la Roda, de Granada, también la misma distancia frente a Alicante. El gran problema de este equipo es que con Alicante tiene el Vasque a veras perdido, por lo tanto, no hay lugar para el fallo. Hay que ganar, hay un partido, la próxima jornada hay un partido en Alicante, perdón, en Murcia, contra Real Murcia. Vamos a ver la próxima jornada, si os veis tan amables, por favor. La vigésimo tercera jornada. Y Alicante vuelve a jugar en casa frente a Ávila. No puede fallar Granada porque ya no hay tiempo para el fallo. A ver si pudiera conseguir una victoria frente a un rival que está en una muy mediocre posición de mitad de la tabla y parecía otra cosa, parecía que el Murcia iba a comerse el mundo y no, lo miran Granada. Está líder y con absoluto todo merecimiento. La Roda vuelve a jugar en este caso en casa frente a Morón, un partido que no es nada fácil para el conjunto albaceteño. Bueno, hecho esto, ya hemos visto con anterioridad los goles de la jornada. Ese buen momento de Adrián Ramos, la verdad es que nunca es tarde si la dicha es buena. Hemos tenido que esperar más de un año para ver al mejor Adrián Ramos. Con cuenta gota lo vimos en primera división, en segunda le ha costado mucho trabajo entre en el equipo, la lesión, todo lo demás. Marcó contra Zaragoza hace algunas semanas y Adrián se destapó en el día de ayer con un primer gol que, bueno, no es el de los dos, no es el más llamativo, pero es un gol de jugador técnicamente bien dotado, ¿no? Muy bien posicionado, recoge muy bien a la primera el centro de Víctor Díaz que centró, por cierto, muy bien una vez más y magnífico ahora Adrián Ramos para romper el partido nada más comenzar la segunda parte cuando ya el ambiente estaba un poco gélido, ¿no? la gente comenzaba a ponerse nervioso porque parecía que Granada no iba a ser capaz de doblegar al Alcorcón y luego un segundo gol en jugada individual realmente fantástico, por lo tanto, en una buena buena Adrián que evidentemente íbamos a ver el podio es el mejor jugador del Granada, es que es difícil, era difícil no significarlo de esa manera, ¿no? Vamos a ver el podio rápidamente, si os parece, tenemos a Adrián que a mi juicio fue el mejor del partido por la valía, por ese valor de los goles, ¿no? Y luego un gran partido de Germán Sánchez, gran partido en defensa, creo que una de las mejores actuaciones que se puede ver en la categoría de un central, el jugador Alcorcón lo puso fácil sobre todo en la primera parte, el portero está siempre que se le llama, siempre está haciendo paradas, ¿eh? De mucho merito, le hizo una yuna tampereira extraordinaria Javi Varas, buen partido del guardameta y luego Víctor Díaz por su centro, que es un centro que vale medio gol, lo pegó, en defensa sufre, es verdad que lo hace, pero no estuvo demasiado mal el otro día, creo que pone buenos balones y eso le da nivel y Pierre Koundé hizo un buen partido, no finalizó ninguna jugada pero hizo un buen partido con unos arranques espectaculares, con una fuerza desmedida y haciendo un buen encuentro, en fin, las posiciones ya, esos son cosas, ya nuestros futbolistas ya analizarán el acierto o no del podio y en definitiva el partido del Granada porque tenemos con nosotros ya a todos los jugadores del Granada ya sentados, analizando la actualidad, analizando ese buen momento del Granada y ese, bueno, sobre todo fenomenal partido en capacidad realizadora de Adrián Ramos. Voy a saludar a Gerardo Castillo, ¿qué tal Gerardo? Hola, me alegro mucho de verte, Inmael López, Inmael López, Manolo Lina, y Paco Ladón de Guara, Paco Rópez, Paco, me alegro mucho de verte, y enhorabuena por esa andadura nueva, tu negocio, que te deseo lo mejor, con él. Bueno, hemos visto el podio, hemos visto las cosas, Gerardo, el Granada, que si queréis echamos un vistazo antes de nada porque hay que comenzar bien, siempre, echando un vistazo a cómo se encuentra la tabla en este momento, a esta hora ya recién finalizado, no lo tenemos contabilizado, el partido entre el Tenerife y el Lugo, por cierto, el Granada había perdido en Las Palmas, partida aplazada que se ha jugado esta misma tarde, no está, no ha entrado en la promoción de ascenso, ahí tenemos la liga de segunda división, el Huesca, tras la derrota en Vallecas, está tan solo seis puntos del Granada, el Granada tiene que jugar en Huesca, todavía, es decir, que se encuentra a tiro, a tiro del Rayo Vallecano, a tiro del Granada, y no muy lejos tampoco del Cádiz, que no logró ganar en casa al Lorca, por lo tanto, Huesca 55, Rayo 50, 49 para Granada, a un punto del ascenso directo, cuatro victorias consecutivas para el equipo de José Luis Soltra, un punto por debajo del Cádiz, tres puntos por debajo del Cádiz está el Oviedo, y con 44 el Numancia, ya a cinco puntos del Granada, Granada tiene un colchón, teniendo en cuenta que el Sporting está con 43, tiene un colchón de seis puntos con respecto a quedarse fuera del play-off de acción. Situación, por lo tanto, magnífica en este momento, ya sabíamos, como hemos comentado mucho hace en esta mesa, que una racha de varias victorias consecutivas iban a enviar a Granada arriba, lógicamente, como está ahora. Recordamos la próxima jornada, esta ha sido la vigésima octava, será la vigésima novena, ojo porque esto está comenzando a entrar en un momento muy interesante ya del campeonato, con varios partidos interesantes, el Granada juega en Lugo, pero ojo a los que están por encima, el Huesca juega en casa, contra la Almería, un partido, bueno, teóricamente asequible para ellos, pero atención al Rayo Vallecano, que juega en Valladolid, y por ejemplo, al Cádiz, que ritmo de visita al Sadar para jugar contra Osasuna. El Granada lo tiene difícil, pero lo tiene difícil también el Rayo Vallecano, lo tiene difícil el Cádiz. Y luego no podemos perder de vista el resto de los que están ahí abajo, el Oviedo, el Numancia que recibe la Zaragoza, un Zaragoza que sigue sacando adelante partidos, y bueno, son los, y el Sevilla Atlético Sporting, ahí teóricamente el Sporting, que es otro que amenaza cometerse arriba del todo, teóricamente lo tiene fácil. El Sevilla Atlético yo creo que ya está virtualmente en segunda división. Y atención especial a esos partidos que nos quedan, que nos llegan en la jornada vigésimo novena del campeonato. Y antes de entrar rápidamente en Tertulia, vamos a ver lo que dijeron los entrenadores y los jugadores una vez finalizado ese partido, esa victoria de Granada frente al Alcorco. Creo que hemos ido madurando el partido, ellos han tenido un palo, no hemos tenido una de Darwin, luego la primera parte es igualada, más igualada, pero hemos ido madurando, apretando, y la segunda parte hemos dado un pasito al frente, el equipo ha seguido apretando incluso un poco más arriba, y hemos hecho dos goles muy buenos, no son ni fruto de la casualidad ni fruto del azar, sino son goles buscados, jugadas trenzadas, llegando a zona de remate, rematando, haciendo buenas jugadas, y hemos tenido por lo menos dos o tres situaciones de contraataque más para hacer algún gol más. No miro los demás resultados, miro los resultados del Granada y lo que hace el Granada para corregir y para potenciar, para mejorar y para darle continuidad a lo que creo que hacemos bien. Nosotros nunca hemos dejado de estar en esa disputa, ha habido momentos que hemos estado más lejos en la clasificación por puntuación, porque esto es muy largo y muy difícil, pero seguimos con el mismo reto, con el mismo objetivo, con la misma intención y tendremos que darle continuidad a la semana que viene. Es que no hay más, es que hay que ir a Lugo a ganar, es que no hay vuelta de hoja. Bueno, la gente lo va a ver mejor hoy por los goles, pero es que yo la semana pasada estuve inmenso y la anterior espectacular. Va a más, va a más porque cada vez ya hemos explicado mil veces el caso de Adrián, una pretemporada típica que no hace ni física ni mentalmente, momentos y situaciones, las lesiones y ahora a partir de Navidades evidentemente hemos visto otro futbolista que es el que todos esperamos y marque o no marque, yo estoy encantado con su trabajo, hoy además ha tenido la fortuna de ver portería, que eso siempre le ayuda a ganar confianza, la gente lo ve mejor y bueno, todos contentos con el partido que ha hecho, yo a Pierre le veo un jugador que va a más, que crece, que cada vez nos da fútbol, conducción, fuerza, disputa, criterio, cada vez está más asentado, cada vez tiene más confianza y cada vez aporta más cosas, se lo ha ido ganando él, pero insisto, esto es un trabajo colectivo, solo Pierre y solo Adrián o solo Pierre, Adrián y fulanito no hubieran ganado el partido, pero necesitamos que la gente de arriba, el rematador, el hombre de referencia, también aporte y la primera vuelta yo no la cuento por participación, prácticamente ha sido en blanco y Adrián tiene que ir a más y ha dicho que aunque no marque es importante su labor, pero si marca pues va a ser más importante y más decisiva, más determinante todavía, así que bienvenido. A lo de Agra he entendido que era partido, que era momento para que aportara, evidentemente que sume, que salga, que aporte es bueno, aumenta el nivel competitivo. El equipo ha estado en muchísimas fases del partido muy bien, muy bien. La verdad que hemos tenido muchísima personalidad en la fase con balón y nos ha faltado ese concretar. La falta de contundencia para haber estado en disposición de podernos adelantar en el marcador con el 0-0 en una situación muy puntual, pues ellos se adelantan y ahí sí que si hay que poner un pero al equipo esos cinco minutos, contando el primer gol en contra, hemos tenido cinco minutos de quedarnos un poquito noqueados, que ha llegado el segundo. Creo que esto nos tiene que servir de motivación, de saber de que la forma de que estamos trabajando es el camino, de que hay que seguir mejorando, de que hay que cuidar los detalles y bueno, ahora hay que pensar en el siguiente partido, de trabajarnos duro durante la semana para llegar de la mejor forma al próximo juego. En la primera parte ya han entrado bastante bien, han creado muchos problemas jugando entre líneas y luego en la segunda pues hemos salido bien, hemos apretado rápido, hemos conseguido dos goles prácticamente continuos, eso nos ha dado mucha tranquilidad, hemos estado más encima, hemos creado mucho más y bueno, tres puntos muy importantes tal y como se les está dando la jornada que bueno, que nos meten en ese grupo de arriba. Estamos para eso, la verdad que a nivel personal sí que me encuentro bien, pero al final eso queda en segundo plano, lo importante es conseguir los tres puntos, esta es la parte alta y conseguir los objetivos a final de año. Ganar cuesta mucho, esta categoría es muy complicada, son rivales que se están jugando mucho también, aunque no estén en la parte alta y bueno, el equipo en casa está funcionando, está haciendo unos números espectaculares lo que está haciendo en casa y bueno, hay que seguir ahí porque gran parte del objetivo se consigue en casa. Javi Vara, seguramente el mejor partido de la categoría, un hombre al que siempre cuando se le pide una buena intervención la da, como fue un guardameta extraordinario, ya veterano y que está ofreciendo un nivel este año, excepcional, muy bueno, de alto nivel. Bueno, os voy a pedir primero opinión acerca del podio, a ver si bajaríais alguno o querríais subir alguno. Pone mucha gente. A Inmael efectivamente no le gusta mucha gente. Yo lo tengo claro desde que terminó el partido. Para equivocarme menos. Pues asume, asume, asume el rol y asume responsabilidades. Pedro, no tengas problemas. Eso es ultra. Si eres el jefe, si eres el jefe. Eso es ultra. pero no me gusta que me pongáis verde. Adrián Ramos, Pierre Cunde y Sergio Peña por muchos detalles de calidad. Ese es mi podio. A mí no me pareció el mejor partido de Sergio Peña, sinceramente. Pero a mí me hizo destacar y fijarme en cosas interesantes que hizo. Todas cosas falló un gol a puerta vacía que hay ahí que meterla. Ese es el mío. Ahí no puedes tirar al muñeco. Ese es un tanto que le apunto yo al debe de Sergio Peña. A mi juicio, Germán Sánchez hizo un partido excepcional como central. Y más, no se nos puede olvidar. A mí es que me pasan, lo cierto es que, no te quiero quitar la razón, me pasan desapercibido, me pasan desapercibido absolutamente. A no ser que metan las patas estas de campeonato en un de estos, me pasan desapercibido porque soy de fútbol de ataque. Manolo, por favor. Hombre, yo que soy de fútbol de defensa, yo quiero destacar que nunca, pero a mí me parece que a Alec Martínez que no se le destaca muy asiduamente, es un jugador que siempre mantiene su nivel, no es verdad que es un lateral, pero yo alabo un poquito la regularidad y la eficacia de este jugador que pasa ahí como un poquito desapercibido, pero que siempre da buen partido. Ponlo en tu podio, Manolo. Lo que pasa en mi podio lo voy a poner yo. Lo que pasa muy desapercibido es que es un jugador que pierde muy pocos balones, que en esta categoría es muy importante y sobre todo un lateral, un jugador muy seguro. Y rápido también. No empezó tan seguro, pero ahora con el balón anda bastante bien y la buena izquierda está muy bien. No le echamos mucho para mí. Pero lo de Germán en el podio lo han dejan de justificado, ¿no? Sí, sí. Sí, yo veo que el podio, para mí los dos jugadores más destacados fueron Adrián Ramos y Cunde. Los demás a buena altura, a buen, hicieron un buen partido, pero sobre todo esos dos destacados y me gustó mucho el último minuto del encuentro que por fin se le encendió la luz a Oltra y puso unos minutos a Cunde en la media punta, que creo que es donde va a acabar de jugar porque le vio esas arrancadas que tuvo que verlo in situ en un partido para que se le encienda la bombilla porque lo natural va a ser que juegue Peña en el centro campo que según él es donde siempre ha jugado y Cunde a la media punta y el Granada yo creo que va a dar un cambio sobre todo ofensivamente. Gerardo, en el asunto del podio de los mejores, ¿tú a quién pondrías? Yo creo que con tres que hubieras puesto no íbamos bien, lo que pasa es que ya sabemos que éramos generosos en esto y por lo tanto sobre todo cuando ganan cuando se ganan y además hay que aprovechar estas situaciones sobre todo las buenas rachas que llevamos ahora que es lo más importante hay muchos días que lo dejó vacío pocos, pocos, pocos pero bueno sí fuera de casa hay unos cuantos eres generoso eres generoso el orden que altera un poco el producto en este caso yo creo que le daría un orden distinto yo pondría Germán primero después pondría Adrián y después pondría Cunde yo creo que esos eran los tres jugadores que más se dejaron notar sobre todo Adrián se dejó notar por los goles porque en definitiva en el juego en el conjunto del juego no fue un jugador pero ya bastante claro por eso te digo que hay que ponerlo en el podio pero en primer lugar yo pondría Germán porque yo creo que está pidiendo paso un jugador que además que es muy difícil lo que hace porque es un jugador que no tiene ritmo de competición y cuando sale lo da a ser el nivel que da es muy importante y eso yo creo que al entrenador le va a llamar la atención ¿a Chico es que está lesionado o simplemente ha sido desnistido? no, estaba sancionado cumplía cinco tarjetas a mí me da la sensación de que el que ha bajado un poco el nivel es Saunier Saunier que es un buen defensa central yo creo que Chico está a un buen nivel como para no perder el sitio una vez que cumpla la sanción y yo creo que la pareja Chico-Germán sería en este momento la mejor sinceramente yo te digo que la situación que está Germán no es fácil porque cuando no viene de jugar ha tenido una lección importante y cuando sale a competir compite a un nivel altísimo eso es muy importante eso quiere decir que hay un jugador de mucha valía y por lo tanto está pidiendo pasos y yo estoy convencido que más pronto que tarde seguro que lo vamos a ver en el once titular no va a ver otra porque también al míster se le está pidiendo el relevo de Pedro creo que Sábado Alagra que el otro día ayer domingo tuvo la primera titularidad desde que llegó hizo un buen partido y no es que Pedro sea mal futbolista hay que agradecerle el gran principio de temporada que ha tenido tener algo de memoria que ha sido un jugador muy importante y lo va a volver a hacer que igual le viene hasta bien un poquito de refresco y que termine bien el último tercio de temporada a la semana porque el punto de vista de Oltra que es bastante inmovilista yo creo que Pedro no le sentó bien el cambio el otro día y creo que algo ha debido pasar porque yo no me esperaba que perdiera la titularidad por muy porque las cosas van bien se está ganando y como dice Ismael hay que acordarse también del trabajo que hace Pedro te recuerdo claro es que cambian a Pedro sale Sábado Alagra y el partido se remonta con unos buenos minutos del portugués y Pedro no está en su mejor momento con lo cual el cambio y las minutos del Granada con Alagra en el campo claro siempre hemos dicho que una de las cosas que ha dolecía el Granada es que en banda derecha no había velocidad y este jugador la verdad es que tiene buena pinta hay que justificar también las incorporaciones en el mercado de invierno y con Alagra y luego el cambio con Jules Sager pues de alguna forma se justifican porque desde luego tienen que venir teóricamente a igualar lo que hay para darle refresco y alternativa y alternativa a la banda derecha puede serlo pero insisto vamos a ver de aquí a unos partidos si tiene el aporte numérico estadístico que ha tenido Pedro que insisto entre asistencias y goles es un peso pesado a día de hoy todavía en el vestuario no nos olvidamos de Pedro que ha hecho muy buena primera vuelta y eso está ahí es cosa de agradecer y de reconocer pero es verdad que lo que pasa es que el fútbol tiene una memoria muy frágil pero que hasta ahora lo ha hecho muy bien si es verdad que lleva unos cuantos partidos que no están en su mejor momento son ya muchos partidos por lo tanto para eso están los compañeros y eso es lo que tiene que aprovechar el entrenador darle entrada a otro y aprovechar cuando un jugador está en su mejor momento él había perdido un poquito de ritmito la banda derecha ha estado un poquito más desangelada y yo creo que con Agra ganamos mucha carga de partidos jugador con 30 va 31 años yo creo que ganamos también un poquito en velocidad en desborde en algo de peligro por la banda derecha también es destacable que el domingo por ejemplo un jugador tan importante como es para el Granada Machín pues prácticamente no apareció estuvo más bajo por lo tanto ahí se deja en tal que cuando no aparece él nos costó la primera parte nos costó tiene marcaje y en la segunda parte afortunadamente metimos el 2 pronto y eso nos dio no tan de Machín se apareció y falló algún gol que bueno que tiró ahí un poco al muñeco en este caso tuvo decisiones un tanto controvertidas a pesar del marcaje de Laure se le fue alta la primera otra vez estábamos acertados pero sí tuvo algunas tuvo un par de goles aparece porque es irremediable en las salidas con estos metros es que hubo una que salió desde el área y terminó tirando con la pierna izquierda un tanto hubo un buen marcaje con Laure que acaba de salir de primera y es un buen lateral es muy chisposo de unas características muy perjudiciales para Machín porque es un jugador muy rápido muy chisposo aunque no tiene mucha calidad técnica pero es un jugador que el año pasado jugó en primera división y eso se deja notar aunque ya sea un jugador también mayor y eso pero bueno yo creo que en general el partido nos tenemos que quedar que fue una victoria muy importante y que lo que hace falta es seguir con la racha aunque no es fácil más difícil de lo que parecía porque después de ver la primera parte estaba más incertidumbre que siempre los primeros minutos solemos resolver solemos ya dejar y nos costó trabajar el partido la semana atrás estábamos diciendo que parecían un calco todos los partidos nos íbamos al descanso ganando y luego era en la segunda parte pasó lo contrario y pasó lo contrario encontramos un Alcorcón que es que salió mandón es que sin nada de miedo sorprendente Alcorcón manejando el balón el Granada estaba retrepado un poco atrás y oye pasó el primer tiempo con una solvencia al Alcorcón increíble y pasó al revés que los demás partidos fue cuando ya el Granada dice bueno tenemos que ir a por el partido y claro tenemos la suerte de mí que nada más que empezar marca Adrián Ramos entonces ahí el partido ya se rompió un poco de parte el Granada esperemos que lo de Adrián Ramos sea el inicio de una gran amistad es decir de un final de temporada que nos ayude a subir a primera ¿cómo lo veis? paciencia estamos teniendo yo creo que eso no se puede quejar Adrián sobre todo el entrenador que es el que lo pone en definitiva nosotros nos puede gustar más o menos pero no lo decidimos hacemos nuestro comentario más positivo más negativo pero hasta ahí no llegamos a otra pero yo creo que el entrador ha puesto mucha confianza en él y ahora lo que hace falta es que se la devuelva afortunadamente ayer apareció en dos ocasiones y eso es lo que nos dieron yo le pediría bueno le pediría pero que él él no hace el intento de no darnos la razón yo le pediría un poquito más de aparición un poquito más de aportación un poquito más de peso en la fase de ataque del Granada pero entiendo que tiene 33 años también vamos a ser justos porque es que Oltra lo pone pues porque Adrián Ramos hace lo que quiere Oltra que haga un delantero que es que bajó 500.000 pelotas tocó de cabeza todas no le quitaron ni un balón de cabeza y además ya se hinchó de presionar con el pecho y balón para atrás tocó muchísimas y eso es lo que quiere el entrenador supongo que como todo a los delanteros que Ranke hagan lo que hizo que fue de vez en cuando enchufar uno uno, dos dos remates que me dan miedo pero aparte de darle esa continuidad al juego que es decir que lo único que hace fueron los dos goles le dio una continuidad al juego arriba increíble sacó eso de lo único que hace vamos a entrecomillarlo sacó con él en defensa por lo menos cinco al primer palo pero eso no es la responsabilidad principal Paco eso no es la responsabilidad principal del delantero que no solo metió los dos goles es que y luego el segundo gol se lo fabricó el solo y definió con la pierna izquierda y el primero con la pierna derecha que calificaba a un jugador no estamos diciendo que no jugara bien ni jugara mal porque un jugador que mete los goles ya de por sí tiene una importancia grandísima lo que estamos diciendo también a la vez que yo creo que lo que está diciendo Ismael es que estamos teniendo muchísima paciencia con él que posiblemente otros jugadores no tienen esa suerte el que tiene paciencia con él que le paga eso sí que tiene paciencia con él porque ese es el que tiene paciencia con él porque nosotros o el entrenador tenemos paciencia no le vamos a dar la razón yo de todas formas si destacaría frente a otros partidos que no sé si por orden del entrenador que hay veces que otros partidos ha bajado mucho excesivamente hace mucha labor defensiva que un delantero sobre todo en casa tiene que estar arriba tiene que crear el peligro arriba es que le tienes que pedir que llegue que sea veloz que llegue a meter el corte trabajo no tiene eso no lo va a tener ni lo tiene ni lo va a tener a que digáis que no tiene trabajo Adrián Ramos yo preferiría yo preferiría porque no para de correr es que no para de correr de tapar de ir a la defensa a balón parado pero yo creo que debería hacer menos de eso y estar más fresco para que cuando le caiga el balón haga lo que hizo en el segundo gol que aún con suerte no vemos lo evidente que el rebote le fue para él fue una maravillosa y magnífica definición y todos nos alegramos pero igual necesitemos que este jugador saque menos balones en los primeros palos haga menos presión haga menos y tal pero que luego tenga cierta lucidez y cierta solvencia cuando le llegue el balón en los pies porque es que si no es él y no es Machi es que no hay mucho más en el resto del equipo mira lo que era el fútbol un dato que te voy a aportar porque bueno estamos en el campo y escuchamos muchas cosas la confianza que le da algo a un jugador es decir este Adrián Ramos en la primera parte algunos aficionados le habían pisado porque el equipo el equipo no funcionaba a eso es a lo que nos referimos que no participa yo creo que veo otro partido no pero quiero decir Gerardo que una vez que mete los goles este jugador va a ganar mucho en confianza que quizás es lo que le haga falta es decir no mete gol no se encuentra bien el gol le va a dar le va a dar igualmente y a esos mismos que le pitaban cuando se retiró lo aplaudieron a su día sacar por eso te digo sobre todo para un delantero goleador lo único que le da arrastro pero yo lo que con el comentario anterior mío yo lo que quería decir todos los jugadores les gustaría tener el mismo apoyo que ha tenido el del entrenador la misma confianza sustentada por el entrenador hasta partido tras partido desaparecido pero reconozco una cosa José Luis no estaba bien bueno cuando lo quitó era el máximo goleador no estaba bien ya no lo es hace mucho tiempo claro si no juega Pedro pero si cuando juega tampoco marca cuando juega tampoco marca yo prefiero que ponga yo estoy de acuerdo en que Adrián Ramos sea nuestro delantero titular yo no voy a defender a ninguno yo no soy un gran defensor de Adrián Ramos no lo soy yo lo único que digo lo único que digo y sigue diciendo que todos los jugadores y aquí los que estamos jugando al fútbol nos gustaría tener el apoyo que está teniendo desde la entrada es que todos tienen mucho donde elegir yo estoy tú lo comentas esto con jugadores por jugadores de la plantilla y yo estoy convencido de que la mayoría te dicen que le gustaría tener el apoyo Adrián Ramos tiene un marcha muy especial en el club por ser quien es por costar lo que ha costado y por lo que dice Paco claro pero es que efectivamente a igualdad de puntos gana la banca pero te voy a decir una cosa cuando Oltra le ha dado la oportunidad a José Lu José Lu no se ha ganado la titularidad tampoco es decir no le ha quitado el rastón de seguir poniendo a Adrián Ramos que está bien puesto y yo no soy un gran defensor de Adrián Ramos que para mí está bien puesto porque además es que se le lleva esperando mucho tiempo después de las lesiones que hasta esta lesión que parecía cuando esto cambie dentro de tres jornadas diréis lo contrario pero igual no hay mucho más donde poner si hay que decir la realidad vamos a decir la realidad que hay en el campo es que lo que hace Ramos no lo hace José lo hace otra cosa y vamos a ceñirnos la realidad decir que Adrián Ramos no aporta trabajo en el equipo entonces apaga y vámonos puede aportar trabajo pero Paco decimos yo por lo menos digo que yo prefiero que aporte menos trabajo y más lucidez en ataque pero claro él no quiere no aportarlo el tema es que por la dinámica por su estado físico por su ritmo no da más por eso te digo que yo prefería que hiciera menos trabajo defensivo y que estuviera más fresco es que no tiene la dirección física no es el típico jugador tiene 33 años y acordándonos de José Lu que era la verdad que hacía goles y era un impacto muy grande sí que hubo después una serie de partidos en las que el gol ya no aparecía con José Lu y se tuvo que hacer un cambio se hizo un cambio por esa razón pero si ya tomo Manolo yo creo que no se hizo el cambio por esa razón y se recuperó Adrián y había que hacerle hueco a Adrián pero no estaba haciendo goles de José Lu se juntaron las dos cosas ya no está jugando juntos y tampoco se juntaron las dos cosas ya lo he dicho yo que no son dos jugadores compatibles y es increíble que no sean compatibles cuando son totalmente distintos de todo modo Gerardo te dice una cosa de Granada para subir de categoría y una opinión de aficionado necesita recuperar a mejor José Lu y como no recupera a mejor José Lu lo de subir de categoría va a ser muy complicado porque no podemos depender de que cada no sé cuántos partidos Adrián Ramón cometa un gol estamos viendo que va a todos todos los equipos de los 10 primeros que hay todos van por racha y ganan tres partidos seguidos luego pierden dos pero acá te falta recuperar a la visión y a que José Lu pero Pedro quédate con la parte importante estamos en la dinámica positiva y estamos en la riesta importante del campeonato que ahora es cuando entra ahora es cuando se la va a jugar son solo determinantes entonces si estamos en esa es que ahora llegan los partidos Gerardo en esa posición ahora llegan los partidos con todo lo de arriba unos se juegan en casa otros se juegan fuera en casa vienen cuatro llegará el partido del Numancia el partido del Cádiz el partido del Rayo Vallecano y el partido de Sasuna esos cuatro partidos el Rayo también ha entrado una dinámica muy buena en un buen momento y luego fuera de casa habrá que jugar en Gijón hay que jugar en Huesca hay que jugar en Oviedo es decir estamos hablando de siete partidos vitales ¿cuántos quedan? quedan 14 luego hay dos partidos fuera de casa ya se está intuyendo alguna brecha entre los equipos que están ahí arriba ya tenemos dos partidos ya tenemos seis puntos difícil que salga de ahí porque se ha reforzado bien el mejor equipo y ha hecho una brecha pero que va a haber una brechilla ya están esos ocho o diez equipos que van a marcar un poquito de diferencia me está viniendo bien también que el Huesca haya bajado un poco sí es alcanzable tiene un jugador importante fuera que eso lo van a notar que es el que le hacía el gol y eso y eso es muy importante yo creo que van a notar sobre todo un equipo que seguramente no sé si es la alternativa que tendrá pero no tiene mucho fondo de Anamaría entonces eso habrá que aprovecharlo va a recuperar el Chimiavi el argentino que va muy bien este domingo no lo ha tenido pero sí lo va a tener para el próximo día contra Anamaría hombre Huesca tiene mucho terreno pero la verdad que ha perdido también mucho de los dos partidos consecutivos ha perdido ten en cuenta que en dos partidos estamos jugando los diez primeros dos de diferencia y eso cambia mucho lo que hace falta es seguir sacando al menos la media ganar en casa que somos fuertes y no perder fuera pues ya es importante ya es importante con esa media nos podemos mantener ahí prácticamente hasta el último mes donde tiene que dar el definitivo del Huesca al no ascenso directo hay dos victorias seis puntos es decir todavía tiene un gol importante pero aún queda mucho partido mucha competición quedan 14 14 jornadas todavía para que concluya el campeonato regular y el Sporting ha ganado hay dos partidos si ten en cuenta que están dos partidos están 43-49 bueno pero dos partidos son dos partidos son muy importantes ya hay derecha el Sporting juega en el campo del Sevilla esta semana y eso es lo que le puede el Sporting como se meta ahí arriba ante los seis primeros de ahí no sale ya el Sporting tiene buena buena plantilla tiene buen equipo ten en cuenta si te pones a mirar uno por uno de los diez primeros todos tienen opciones bueno pero hay equipos mejores que otros el Sporting y Osasuna yo le tengo a Sporting Osasuna son equipos que al final yo creo que yo le tengo a Sporting Osasuna porque eso al final fíjate que Zaragoza ha estado muy mal toda la temporada y ahora que lo están haciendo un poco bien ya están ahí que lleva ya tres o cuatro partidos perdidos pero Paco no tienen la calidad de plantilla de Sporting Osasuna eso sí la tienen y tienen buenos jugadores y al final Zaragoza déjate que tiene un fútbol bastante bueno tiene una desventajilla esa para meterse en playoff aún pero es que tienen que fallar los otros y que tú lo ganes que todos los equipos están teniendo altibajos el Valladolid es irremediable el máximo goleador de la categoría va a Córdoba y pierde más goles que Messi lleva un equipo que todo el mundo de ese partido a priori todos pensábamos que el Valladolid iba a ganar en Córdoba más goles que Messi 23 goles esa es la próxima jornada de la segunda división esos partidos importantes por ejemplo en Numancia-Taragoza vamos a ver Taragoza hasta donde llega yo creo que no yo creo que es Numancia favorita en ese partido y un Osasuna-Cádiz y de luego no no esta es la jornada que hemos visto Cádiz también ha bajado la que vamos a ver Osasuna-Cádiz partido muy interesante Osasuna-Cádiz es interesante sí y Oviedo-Barça-B ha bajado bueno y nosotros con el Lugo correcto partido complicado en el Anxio pero bueno el Lugo también ha bajado últimamente a ver si tenemos para seguir racha vamos a ver la tabla de goleadores la tabla de goleadores general Jaime Mata no jugador esta semana con el Valladolid sí ha marcado Sergi Guardiola que tiene ya 14 goles 14 para Raúl de Tomás que no para de marcar el delantero de Raúl de Vallecano ha marcado Borja Iglesias con el Zaragoza se va a 13 Monero no ha marcado con el Huesca Cucho Hernández sigue estando lesionado no Michael Santos decía que tiene 13 goles el delantero del Sporting que sí ha marcado ha marcado también Borja Iglesias se va con 11 Machis no ha marcado esta semana se queda con 10 Longo del Tenerife no ha marcado esta semana y José Lu lleva con 9 ya 3 meses vamos a ver porque le hace falta a Granada que José Lu vuelva a marcar goles ahí tenemos la tabla del Granada sigue siendo líder Machis con 10 9 para José Lu 6 Pedro no jugó y con Adrián Ramos ya estamos con 3 goles en la cuarta plaza con nuestros delanteros por lo menos 2 para Cundé 2 para Álex Martínez las 2 faltas que ha metido 2 golazos y Espinosa y Saúl ¿qué pasó con Espinosa? ha desaparecido ha desaparecido Rey Maná Víctor Díaz y Sergio Peña que ayer estuvo a punto de marcar yo vería que no se le escapaba ese gol de final de partido prácticamente a puerta vacía de Granada necesita goleadores y no puede depender de nadie en especial ni de Adrián Ramos ni de José Lu hace falta que Adrián Ramos marquen y que José Lu marque goles no conozco ningún equipo que haya subido de categoría a primera división que no tenga buenos goleadores por lo tanto tú pones a Kunde ahí a la media punta y verás como hace goles pero está jugando muy retrasado que potencia macho juega bien en todos lados pero que potencia que potencia que potencia que potencia sí, sí, sí sí, pero hay que finalizar tiene buen disparo pero hay que finalizar sí, pero es que caminó 50 metros para luego finalizar si está más cerca Córdoba finalizó fenomenal si siempre lo hiciera igual me pegó bien sí lo hace bien pero ahí lo tuvo un poco más fácil ahí tenía al portero descolocado y tal pero quiero decir yo estoy de acuerdo con Paco que si a Kunde lo ponemos en la media punta seguramente tendrá más capacidad para el gol si es que es lo normal si es que Peña solo ha dado su vida de bivote y Kunde vino aquí de media punta y han cambiado los papeles es decir solamente hay que cambiar las posiciones bueno no obstante a pesar de todos los pesares todos los defectos que podamos apuntar lo que es evidente que el equipo está arriba que el equipo está tan solo un punto del ascenso a primera división y todavía queda todo por jugar ojalá que haya suerte Gerardo y que nos encontremos este año con un ascenso ojalá yo estoy convencido de que al menos si no lo tenemos directo en Playoff vamos a estar seguros pero tal como se ha puesto ahora la segunda plaza yo creo que hay un aliciente especial para en estos tres meses que nos quedan de campeonato real que es el que vale porque hasta ahora lo único que hemos estado llenando un poco la sexta para el invierno y ahora es cuando el equipo tiene que dar el paso adelante y yo creo que este equipo tiene experiencia suficiente ya nos lo ha demostrado sobre todo aquí en casa y lo que hace falta es que esa experiencia la pongas en práctica en los partidos de fuera de casa tener más tranquilidad al menos no perder los partidos que eso te va a dar la tranquilidad suficiente para afrontarlos de casa con mucho más esfuerzo y con más más hincapié en que sabemos que es lo que nos estamos jugando ya prácticamente en cada partido y una ascensa primera eso puede con todo yo creo que está al alcance jugar el playoff es como en esa segunda o el examen de recuperación pero la idea sería si no el primero el segundo la hucha ya está llena ahora lo que hace falta es completarla es que te quitas todo los puntos importantes que te hace falta a lo largo de la temporada cuando comienza el campeonato para estar ahí ya los tenemos ahora lo que hace falta es concretar esos partidos importantes que ahora es cuando se van a jugar seguimos hablando de todo esto durante la semana Paco muchísimas gracias mucha suerte en todo Manolo Manolo de verte muchas gracias Ismael, Gerardo hemos terminado por hoy y seguiremos mañana hablando de Granada y de muchos otros asuntos más muchísimas gracias y buenas noches un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo